Conmoción causó en Castro un hecho de violencia escolar que terminó con un estudiante apuñalado por otro del mismo establecimiento, el Liceo Aitué de esa comuna. El incidente ocurrió afuera del recinto educativo y el estudiante herido logró trasladarse hasta el hospital de la comuna donde quedó internado fuera de riesgo vital. En tanto, el Ministerio Público inició una investigación por el suceso. Detectivos de la Brigada Investigadora de Robos Puerto Montt detuvieron durante este jueves a dos sujetos de 27 y 34 años por una serie de robos con intimidación y o violencia bajo la modalidad de abordazos, hechos ocurridos durante los meses de febrero y marzo en Puerto Montt. La Municipalidad de Puerto Montt dio el primer paso para el recambio de las luminarias LED de la capital regional de Los Lagos. Por este motivo, se abrió el proceso de licitación para el recambio, que en una primera etapa contempla 2.000 luminarias. La Municipalidad de Puerto Montt impulsa un acuerdo entre Salmón Chile y los locatarios de Ángel Mó para lograr que solo trabajen y comercialicen salmón certificado. El objetivo es mejorar la calidad de los productos que se ofrecen en el lugar e impulsar la reactivación económica del popular mercado.